Poema futurístico. Diez rifles por libertad, vientos de cambio vendrán, un futuro que florecer, la paz es blanca y roja, un amanecer de esperanza, un atardecer de gloria, para los que lucharon en vida, un reconocimiento invaluable, en su muerte una memoria inolvidable, en un mundo tal, difícil, para alcanzar la libertad. Época tras época, década tras década, bienvenidos al futuro, un mundo por sobrevivir, por conocer, por luchar, todo haya cambiado por siempre y para siempre, el pasado quedó atrás, todo lo que alguna vez, fue ficción, ahora es real, como tus ojos lo ven, nuevos héroes o villanos, dejaron historia, que, debe ser conocida ellos, lucharon por un futuro mejor, para nosotros y nosotras por igual. Bienvenidos a Sociedad Zombie, comenzamos de una vez amigos, hoy hablaremos sobre la violencia como negocio del narco gobierno, como verán chicos, últimamente me he dado cuenta que el gobierno de México, vende armas a Estados Unidos y Estados Unidos le vende armas a México, y esas armas que Estados Unidos le vende a México, los utiliza para matar, en chinga, a todas las personas de México, que están en las comunidades lejanas, de todos los Estados de México, y México, cada vez más se está llenando de sangre, y de cadáveres, por culpa, del narco gobierno, el cual, usa esas armas, usa esas armas, para matar gente inocente, con la finalidad, de que en esas regiones, las transnacionales, vayan allá, y puedan implantar, sus, sembradíos de Monsanto, lo cual, ya es una realidad, y pronto va a suceder, y el gobierno, lo único que hace, decir mentiras, y mentiras, en la televisión, y en el mundo internacional, diciendo que están combatiendo, a la delincuencia, lo cual es falso, porque la delincuencia, le da economía, a los políticos, corruptos, es decir, que el gobierno de México, le vende armas a los narcos, y los narcos, le da dinero, a Estados Unidos, así como un negocio, es como decir, que en la antigüedad, vendían, vendían, esclavos, y vendían, oro, a cambio de armas, y aquí en México, están haciendo lo mismo, venden armas, petróleo, a cambio de dinero, así es, simple, México le vende, petróleo a Estados Unidos, y a Estados Unidos, le vende a México armas, y sigue ese círculo, matan gente, y así, lo cual, es cierto, y tristemente, es la verdad, y las personas dormidas, piensan, que está bien que hagan eso, que él está mal, porque matar personas inocentes, solo, por el beneficio, de políticos corruptos, que es lo único que quieren, es ganar dinero, y dinero, y más poder, eso no les hará feliz, y eso, no les dejará la conciencia tranquila, simplemente les dejará la conciencia intranquila, porque una persona, o un gobierno, que atenta, contra su gente, contra sus civiles, e inocentes, lo va a cargar en la conciencia, porque recuerden, los tiranos, que lo hacen por dinero, y que lo hacen nada más por sus beneficios, al final de Cain, recuerden, los nazis, querían dominar el mundo, ellos, eran financiados por los Rockefeller, su tiranía, supuestamente, iba a ser eterna, pero finalmente, su tiranía, dejó de existir, porque los rusos, le dieron un tremendo, rotazo en el culo a los nazis, para que se dejaran de mamadas, y aquí en México, la gente, supuestamente, cree que no hay salvación, claro que lo hay, mientras luchemos, en las calles, y mientras, sepemos nuestros derechos, no nos van a derrotar tan fácilmente, porque nosotros los despiertos, los activistas, y los conspirólogos, y los periodistas alternativos, seguiremos luchando, y luchando, hasta ver resultados positivos, el futuro, se ve, supuestamente, gris, pero si seguimos luchando, en conciencia, y de corazón, los resultados, van a ser, grandes, así es que amigos, luchemos, contra el nuevo gobierno, luchemos, contra la tiranía iluminata, porque algún día, esa tiranía, del frío, o esa tiranía, iluminata, del mundo, va a decaer, las tiranías, no duran para siempre, las tiranías, siempre van a decaer, y así será, siempre, y siempre, todas las tiranías, decaen, y de las tiranías, surge una nueva sociedad, una sociedad, consciente, y buena, que buscará, un mejor futuro, para sus hijos, e hijas, en un amanecer, hermoso, de esperanza, y al mismo tiempo, amor verdadero, aunque la esperanza, no existe, de igual forma, existe el amor, y existe la voluntad, de cambiar, nuestra sociedad, mientras el gobierno, hace males, contra la humanidad, nosotros, como la sociedad, despierta, debemos, luchar en su contra, y no debemos, aceptar, su maldito, nuevo, sanidad, debemos, derratar, su nuevo, mundial, y luchar, contra la tiranía iluminata, así es que chicos, hay que, seguir luchando, sin tener la toalla, jamás, adiós.